Estamos aquí en el último día de descanso del Tour de Francia buscando cositas y los mecánicos nos van a dejar entrar a ver el camión. Realmente es una de las cosas más impresionantes de estas carreras, porque bueno, llevan muchísimo material, lo utilizan el camión para poder trabajar, reparar las bicicletas, tener almacenaje de material. A mí realmente me vuelve loco, así que si quieren me acompañan y lo vemos. Bueno, lo primero que tengo que decir es que es muy, pero muy grande. Realmente es un camión que cuando viaja, esta parte se mete hacia adentro para poder viajar, pero cuando están parados lo que hacen es extenderse hacia los costados y por lo cual queda muchísimo espacio. Ni bien entramos, con lo primero que nos encontramos es con el pie de trabajo para poder trabajar los mecánicos. Aquí ponen la bicicleta y tienen esta alfombra especial para que, bueno, todo lo que es la suciedad, el aceite, el agua, si las bicicletas vienen mojadas, pueda caer aquí y no siguen ensuciando el resto del camión. Comencemos aquí mirando las bicicletas. Hay muchísimas, pero bueno, estas son las ocho bicis de carrera, ¿no? Estas son las que utilizan los corredores para correr. Están aquí listas ya con el desarrollo de la etapa de mañana, todo preparado. Las próximas etapas van a ser de montaña, así que tienen todo listo. Si vamos un poquito más allá, vamos a encontrar las 16 bicicletas de repuesto que tienen los corredores. O sea, cada corredor tiene tres bicicletas en total de carretera, salvo Enric Mas, que es el líder del equipo, y en el caso de él son cinco las bicicletas que tiene aquí en este camión. Y en la parte de arriba podemos ver todas las ruedas que tienen de repuesto para la carretera. Nos han comentado que entre las bicicletas, las ruedas que tienen en la bicicleta y las ruedas que tienen de repuesto, lo que es de carretera, son 36 pares en total y aproximadamente unos 30 para las bicicletas de contrarreloj. De este lado vemos las bicicletas de contrarreloj, pero solamente vemos algunas, ¿no? De algunos corredores, ya que el resto las tienen en otro camión. Aquí prefieren tener estas que son de los corredores que disputan más la general y por ende tener un poco más de seguridad, ¿no? De que tener las bicis aquí en este camión. Aquí arriba, lo mismo, ruedas de repuesto, que en este caso son de contrarreloj, pero son todas de tubeless, ya están listas, preparadas para la última etapa, con cubiertas nuevas, líquido, todo listo para correr. Las de carretera, recordemos que siguen utilizando tubulares Continental Competition Pro LTD. Impresionante. Bueno, seguimos por acá. Tenemos un pie que en este caso es para poder medir las bicicletas, o sea que el corredor tenga todas sus bicicletas a la misma medida, ya tienen todo anotado y si ha tenido una caída, si tienen que reemplazar algún componente o lo que sea, siempre utilizan esto para que la bicicleta esté a la misma medida. Pasamos un poquito para acá, encontramos el compresor para poder inflar las ruedas con un manómetro, pero luego tienen un manómetro digital para que la presión esté correctamente. Aquí uno de los bancos de trabajo, aquí hay dos, este donde, bueno, podemos ver la caja de herramientas de uno de los mecánicos, que realmente la tiene muy bien acomodada, está muy lejos de parecerse a la que tenemos nosotros en el estudio, pero bueno, cada mecánico también tiene su manía, de tener las herramientas acomodadas de una manera u otra, pero de lo que sí estamos seguros es que no le falta ni una sola herramienta. Aquí, algunos de los productos Morgan Blue que patrocinan al equipo, que utilizan como esto, que es para darle la terminación, un poco más de brillo a la bicicleta una vez que está limpia, y por supuesto el aceite para la cadena. Luego aquí tenemos un poco de aire, que no tiene ahora porque está apagado, pero bueno, esto sirve más que nada para quitar un poco también el agua cuando vienen las bicicletas después de lavarse y así quedan bien secos. Vamos a chusmear un poquito qué es lo que tienen aquí. Por ejemplo, aquí tenemos algunas piezas de herramientas para poder tener las cosas en su lugar. Luego aquí viene, por ejemplo, dice SRAM, Aquí podemos ver algunos desviadores, manetas, algunas baterías, todo lo que sea necesario para poder reemplazar, en el caso de una rotura de material o de una caída, que suele ser lo más habitual. Aquí encontramos pedales look, un montón de cerámica, la gran mayoría. Bueno, ya sabemos que tienen estos rodamientos para poder minimizar las fricciones lo máximo posible. Aquí podemos encontrar un par de cargadores para las baterías, cadenas, muy importante, aquí se cambian normalmente las cadenas como mínimo luego de 4 o 5 etapas o cada día de descanso, depende de los equipos lo van manejando de una manera u otra. Aquí encontramos algunas cintas de manillar junto con estos tapones que se utilizan para que no se salgan. Y ya por último, en este último cajón, encontramos los famosos discos, una balanza y un par de cosas más. Realmente está todo muy bien aprovechado el espacio en este camión, a pesar de que es muy grande, hay muchísimas cosas que llevar, así que es importante optimizar todos los lugares, como aquí debajo podemos ver que tienen los tubulares. Todo aquí, esta parte del suelo está lleno de bauleras y en cada una de ellas hay diferente material. Así es como pueden llevar todo lo que necesitan para una carrera de 3 semanas. Seguimos por la parte del fondo de este camión y podemos encontrar otro banco con esto. Algunos dicen que es un tornillo, otros que dicen que es como en Argentina una morsa, la verdad que no sé cómo lo llaman acá, así que nos lo pueden dejar abajo en los comentarios. Vemos otra valija de herramienta y ahí debajo tenemos otras dos valijas más. Eso es porque son cuatro los mecánicos que están aquí en el Tour de Francia con el equipo Movistar. Seguimos viendo lugares con almacenamiento. Aquí tenemos bielas, extensiones, accesorios para el manichar. Aquí vemos que hay asientos, asientos FISIC, que tienen todos los modelos que los corredores necesitan. Es imprescindible tener todo porque no se sabe nunca qué es lo que puede pasar o lo que se puede romper. Algo muy importante, sobre todo en este Tour de Francia que está siendo muy caluroso, es el aire acondicionado. Aquí los mecánicos pueden trabajar de una manera cómoda, fresca y así obviamente rendir un poco más. Y por último, tenemos esta puerta trasera que no es una puerta mágica, pero casi lo sería ya que esto comunica con la parte de los masajistas. Ya hemos mostrado en algún otro vídeo de otros equipos. Aquí tienen la lavadora, la nevera, donde hacen todo lo que es el habituallamiento. Tienen también los bidones, así que bueno, es cómodo, ¿no? Poder tener las dos partes juntas, ya que bueno, por un tema de llaves o de que ir a buscar una cosa, no tienen que salir, dar toda la vuelta al camión para volver a entrar. Acá tienen una puerta que lo comunica y eso a veces que sea un poquito más práctico. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro tour. Realmente impresionante este camión. Sobre todo agradecer a la gente de Movistar, ya sé que no es fácil en medio de un tour de Francia darnos la posibilidad de poder hacer esta visita, pero bueno, realmente muy contento. Así que muchísimas gracias y a todos ustedes, si les gustó el vídeo, como siempre, el pulgar es arriba y recuerden de dejar todas sus opiniones aquí debajo en la sección de comentarios. Nos vemos la próxima. Chao.